¿Cuándo se estrenó Gris? Cuando se estrenó Gris, y si yo no había nacido. Sí, era muy joven, pero yo te cuento, era una función de colegio. Y allí saltó a Broadway y después se hizo la película. O sea que antes fue el musical y después la peli. Efectivamente. Y ahora vuelve el musical. Ya casi un millón de personas han visto lo que ustedes van a ver ahora mismo. Y además con Edurne en el papel de Sandy. Con todos ustedes, Gris, el musical. ¡Gracias! ¡иях! ¡Guamba, va, no va! Por biz judge los volados deberán pasar. ¡Gracias! Por biz judge los... Grinchliner, con un buen pata de anerones y llantas de aleación. Un par de galerías y música en su interior. Cuando ruta su mejor, triparé como un playboy. Tenéis como alucine cuando luce y latina Grinchliner. ¡Arriba! Grinchliner, un volante que me esperará. Con Grinchliner, a todos dejarlas atrás. ¡Au! ¿Van a gritar? ¡Ay, déjame pasar! ¡A Grinchliner! ¡Au! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, déjame pasar! ¡Sigame ringo, baby! ¡Sigame ringo, baby! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No serás para mí, no serás para mí U, 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 nena, serás para mí No serás para mí, u, 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 nena, serás para mí No serás para mí, u, 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 te quiero a mí Y solo a ti ¡Somos para mí! ¡Somos para mí! ¡Somos para mí! ¡Somos para mí!